Hola, empiezo a grabar. Bueno, ¿qué os quiero contar antes? Ya estamos en otoño, ahí lo veis, hojas cayendo, días cada vez más cortos, temperatura todavía hace muy buen tiempo, ya hace un día bastante apacible, pero bueno, ya ha helado algún día incluso, va empeorando el tiempo, ¿no? Ha llovido bastante, ha habido días de lluvia, y bueno, ya habréis visto que los pajaritos cada vez vienen menos a beber, menos a bañarse, y bueno, pues ya toca cambiar de ambiente. Y bueno, ¿qué ambiente os creéis que toca? Muchos de vosotros ya lo sabéis porque lo habéis visto otros años, lo que toca es el comedero, ¿vale? Entonces en breve cambiaré las dos cámaras a los dos comederos, porque realmente ya sabéis que son dos comederos, uno de semillas y otro de carcasas. Pero bueno, voy a poneros, para verlo mejor, para los que no lo conocéis voy a poneros algún extracto de vídeos de otros años, del año pasado, mejor dicho, ¿vale? Tengo aquí una serie, mirad, por ejemplo, y aprovechando este vídeo os contaré el... A ver si se ve, si se ve ahí bien. Vale, está en marcha, está en marcha. Bueno, mientras aparece algún pajarito, bueno, ahí mirad, hay un carbonero común, por cierto. Ya estáis viendo, abajo hay... Es una bandeja donde básicamente pongo semillas, una mezcla de semillas. También añado yo por mi cuenta otras cosas, como bellotas, fruta, verdura, dependiendo. Vale, tiene también un dispensador de pipas aquí a la izquierda, un dispensador de cacahuetes y uno de volar de grasa. Y al fondo, espero que se esté viendo bien, porque no tengo yo aquí el retorno y en el móvil, con esta luz no veo mucho. Bueno, al fondo, incluso les monto una pequeña bañerita y un chorrito para que beban y se bañen, que también lo hacen, aunque sea otoño e invierno. Vale, bueno, este vídeo, pues mirad, por ejemplo, uno de los visitantes de las especies más habituales son los rabelaros. Fijaos qué preciosos se ven aquí en el comedero. Una cosa interesante del comedero es que se llegan a mezclar varias especies. De hecho, aquí debería haber... Si no recuerdo mal, mirad, ya ahí se han mezclado con gorriones, ¿vale? De repente se han marchado los gorriones. Y bueno, se han llegado a haber hasta cuatro o cinco especies simultáneamente, conviviendo más o menos pacíficamente. Más o menos, ¿eh? También tienen sus broncas. Voy a enseñaros alguno más que he elegido yo por aquí. Bueno, este otro, por ejemplo, más de lo habitual, que son los estorninos. Vale, voy chequeando que se demuestra el vídeo. Perdón, en los rabilargos. Pero este lo tengo elegido porque en un momento dado, bueno, ahí lo veis, pues vienen también los estorninos. Suelen venir solamente uno o dos. No vienen en grupo, como pasa con los rabilargos o los gorriones. Y ahí lo veis, picoteando las bolas de grasa. Los rabilargos con peleas entre ellos, con los gorriones. El estornino cuando llega ese pico puntiagudo fuerte se impone. Vale, habitualmente. ¿Qué más tengo por aquí? No todos son pájaros, mirad. Ahí lo veis. Voy a rebobinar un poquito. Un apodemos, un ratón de campo, apodemos silbáticos. Bueno, ahí lo tenéis conviviendo con un petirrojo. La relación entre el ratón y el petirrojo siempre era curioso. Se asustaban mutuamente, luego se toleraban, luego volvían a huir. Y este vídeo lo he elegido porque en un momento dado se ve... Ese es un ratón adulto. Puede que ande ya por aquí. Lo estoy buscando. Para que lo veáis. Ahí está el petirrojo de nuevo. Bueno, no va a aparecer. Ahí está. Es una cría, ¿vale? Nacida semanas antes de estas imágenes que son del año pasado, son del 21 de enero, en la caseta. Por cierto, donde se criaron y bueno, pues... Eran muy bonitos de ver también. Lo veíamos tanto de día como de noche. Vale. Este es el comedero de semillas que llamamos. Os voy a enseñar el otro comedero. El otro comedero donde monto la cámara es esta. Y bueno, a esos carcasar de pollo que veis, aquello es un milano real. ¿Eso qué volaba? Pues suelen... Desde los petirrojos, los estorninos, los rabilargos, por supuesto. Todos los omnívoros. Y el año pasado bajaron un par de veces, bajó un par de veces un milano real. Esta es una de ellas, no se llegó a posar. Pero... Voy a reubinar un poquito. Mirad, mirad, ahí viene. Fijaos qué pasada hizo. Y es una lástima que en el último segundo... A ver si consigo parar la imagen. Mirad qué bonito. En el último segundo se marchó. Luego hizo una pasada similar, pero no se grabó. Y bueno, este comedero tiene una serie de posaderos, como veis por aquí, y está en la parte superior del comedero. Esos son rabis largos, ese se vuelve a ser el milano. En la parte superior de la caseta, que está al lado del comedero. Y también tenemos otros depredadores. Fijaos aquí, hay unos gorriones picoteando tranquilamente. Ahí vemos en el centro una gorriona parcialmente lucística. Veis las plumitas blancas. Voy a avanzar un poquito. Un poquito más. Bueno, fijaos ahora la hembra lucística está ahí atrás. Yo creo que... Vamos a ver por aquí. Debe faltar poco. Están ahí porfiando entre ellos, comiendo cacahuetes, pipas. De repente esos dos se van. Fijaos la hembra de atrás. Si no fuera por el movimiento de este dispensador, parecería que se ha parado la imagen. Se ha quedado petrificada. Y se ha ido a tiempo. Ahí lo veis. Es un gavilán. Que vino también dos o tres veces. No se dejó de ver mucho. Pero bueno, él también tiene sus... Aquí su cazadero, claro. Y esto es más o menos los que no lo conocéis para que os hagáis una idea de lo que podemos ver por aquí. Entonces, bueno, como digo, lo montaré pronto. Y bueno, antes quiero contaros un poco qué es lo que comen. Fijaos una cosa. Esto es lo que comieron el año pasado. Pipas de girasol, que ya lo habéis visto. La mezcla de semillas que decía. Cacahuete entero, volar de grasa, tenebrio elofilizado. No lo he dicho, lo pongo en la bandeja, en plan golosina de vez en cuando. Y bueno, eso al final son más de 60 kilos de alimento. Parece mentira, ¿verdad? Bajar de unos pocos gramos que en total, claro, una temporada entera en tres meses, tres o cuatro meses pues se lleguen a comer 60 kilos. Entonces, bueno, ahí estáis viendo también la valoración de estos alimentos. Suman en torno a 200, 250 euros, depende, ¿no? Y bueno, yo lo que quería hoy aprovechar esta ocasión para, bueno, pues para pedir vuestra colaboración. Perdón, no quería poner aún esto, ¿vale? Vale, básicamente, bueno, habéis visto que es una cantidad significativa y, bueno, es mucha para mí solo, para una persona y he pensado que, bueno, pues que seguramente varios de vosotros o bastantes de vosotros os apetezca colaborar con una pequeña aportación económica para hacernos entre todos cargo de ese gasto, De hecho, varios, me lo habéis dicho muchas veces y he hecho, bueno, he contactado con unos cuantos que tengo bastante confianza con vosotros, ¿no? Y me habéis confirmado que efectivamente estáis dispuestos a colaborar. Entonces, bueno, la intención de este vídeo sobre todo es eso, pedir vuestra colaboración, ¿no? A ver, son momentos difíciles para todos y alguno puede pensar y con toda la razón del mundo, bueno, estás pidiendo dinero para darle a comer a pájaros y hay personas que no llegan a fin de mes o que están pasándolo realmente mal y, bueno, pues es cierto y tenéis, quien piensa así tiene toda la razón del mundo. Hay muchos mejores sitios donde, y más apropiados probablemente, donde colaborar con una pequeña aportación económica. Yo con eso lo que os puedo decir es que, bueno, pienso honestamente que con estas emisiones contribuyó a, no solo con estas emisiones y con las actuaciones, con el estanque, con las cajas nido, con el comedero, contribuyó a, de alguna manera, a mejorar o al menos a mantener el hábitat y las especies que pulen aquí, especialmente las aves, es decir, creo que contribuyó, pongo mi granito de arena para la conservación medioambiental, ¿vale? Por otro lado, con el tema de las cámaras y demás, bueno, pues contribuyo a esa, mi granito de arena, insisto, a esa difusión del medioambiente, del conocimiento de las especies, todos los que pasamos por aquí día a día aprendemos de los comentarios de unos de otros, de ver nuevas especies, de ver detalles de comportamiento, etcétera, y bueno, pues la difusión también es importante y bueno, y luego por último, pues esto no deja de ser también, tiene su componente de lúdica o su componente de entretenimiento que también es importante y hay gente aquí que me consta que lo valora muchísimo, ¿vale? Y bueno, entonces, ¿hay mejores sitios donde colaborar y donde realizar una pequeña aportación? Por supuesto, es indudable, o sea, eso nadie os lo va a discutir, pero si valoráis de alguna manera pues estas tres facetas de estas emisiones que he comentado o alguna de las tres, pues vuestra ayuda, vuestra pequeña colaboración será realmente bienvenida, porque ya habéis visto que es unos gastos cuantiosos, simplemente la alimentación, no entro a valorar otro tipo de gastos, de infraestructura, de consumo, simplemente la alimentación. Entonces, bueno, pues quería un poco conectarme esta tarde para, aparte de enseñaros el estanque, para comentaros esto. Entonces, ¿cómo podéis colaborar el que le apetezca y pueda y quiera colaborar? Bueno, pues os pongo mi edad. Yo no tengo Bizum, no porque no lo tenga yo, sino porque no lo tiene mi banco, pero sí tengo Paypal. No os preocupéis por estos datos que aparecen ahí, que bueno, quedará grabado, además lo pondré en las descripciones de los vídeos, etc. Pero bueno, básicamente, si queréis hacer un pequeño, pequeño, por favor, no espero grandes sumas ni muchísimo menos. Mejor que seamos muchos y pequeñas cantidades que no pocos, ¿vale? Bueno, pues tengo Paypal, ahí veis la ruta del Paypal, alguno más no lo habréis usado, el Paypal.me, con mi nombre, como siempre. Si no tenéis Paypal y se os ocurren otras medidas, otras maneras de colaborar, transferencia, como sea, podéis contactar directamente, individualmente y confidencialmente conmigo a través de esos medios, a través de Facebook o a través de Twitter, ahí tenéis las rutas, sabéis que Facebook y Twitter tienen mensajes privados, ¿vale? O podéis escribirme un correo electrónico a la cuenta que aparece ahí, ¿vale? colirrojovillalbino arroba gmail.com y de esa manera, pues, podréis colaborar conmigo o bien haciendo un ingreso directo a través de Paypal, el que tenga Paypal y si no por otros medios, pues contactamos y ya está. Y nada más, solamente quería contaros esto, quería que forrar una conexión rápida y he comentado que, bueno, pues que quedará grabada y lo anunciaré en las dos emisiones y pondré enlaces y demás. Entonces, bueno, pues, quien pueda y le apetezca y le guste esto, pues, agradeceré vuestra colaboración. Me despido ahora, seguiré después con el tema del estanque, del señal del estanque, pero, me voy a despedir ahora para cortar luego esta grabación y seguirme, ¿vale? Venga, hasta luego, muchas gracias los que podáis, por favor, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!